Pronto veremos a Hawkman en la película de Blacada, así que vamos a hacer un pequeño repaso para ver quién es este personaje en los cómics. Debutó en Flash Comics número 1 en enero de 1940. Su nombre real es Qatar Hall, un héroe nacido en el mundo de Zanagar, pero obligado a huir de allí por un crimen que no cometió. Odiado por muchos de su propia raza y perseguido por la mujer que una vez amó, Hall vive ahora en la Tierra, como el arqueólogo Carter Hall, y usa el metalniz para convertirse en el vigilante Hawkman. Qatar Hall procede del lejano planeta Zanagar. Tras contrariar a un miembro de la élite regente, fue sentenciado a luchar en la arena. Qatar emergió como campeón, y su éxito atrajo la atención del viejo emperador Provis, que le otorgó la libertad. Qatar y la hija del emperador, Sayer Atal, se enamoraron, y él fue aceptado en la familia real. Incluso trabó amistad con Corsar, el arrogante y conspirador hermano de Sayera. Cuando los alienígenas demonitas liberaron una plaga sobre Zanagar, los habitantes nativos perdieron sus alas. Muchos, incluido el emperador, murieron. Corsar Zal sucedió a su padre y se inició la guerra. Él deseaba usar el metalniz para volver a hacer fuerte a su pueblo, pero el fragmento que excavaron se fundió con Qatar Hall, reconstruyendo sus alas. Corsar atacó a Qatar, pero murió accidentalmente. Pese a la inocencia de Qatar, Sayera lo culpó de la muerte de su hermano y sintió que nunca podría perdonarlo. Obligado a huir de su mundo natal, Qatar acabó en la Tierra. Se estrelló en el océano y quedó sin recuerdos de su pasado, excepto su nombre que sus rescatadores entendieron como Carter Hall. Entonces se creó una nueva vida como el héroe Hauman. Pasado un tiempo, los zanagarianos lo localizaron y se reveló que Corsar continuaba vivo. Sayera comprendió su error sobre Qatar y sacrificó su vida para impedir que su hermano destruyera la Tierra. Más tarde, Qatar se unió a la JLA y luchó con ella en la Guerra de la Trinidad. En origen, fue una reencarnación del príncipe egipcio Khufu. El aspecto de Hauman ha cambiado poco desde su debut. Renacido como el arqueólogo Carter Hall, adoptó el emblema del halcón del dios egipcio Horus para su papel como el héroe Hauman. Empezó buscando a su amor perdido, la princesa Chayara, que se había reencarnado en Shira Sanders. Y tras su reencuentro, se convirtió en Haugger. Hauman presidió la JSA y poseía un halcón, Big Red. Cuando el héroe fue revivido en la década de 1960, su historia se alteró. Se convirtió en un agente del orden zanagriano que había viajado a la Tierra en pos de un criminal y que se quedó para combatir el crimen. Gracias por ver el video.